A la orillita del mar Esos momentos tan lindos que me hicieron muy feliz Y tu esbelta es vida mía, nunca podré olvidar Te vi como sirenita a la orillita del mar Soy el hombre más dichoso desde que te conocí En esta playa quisiera siempre, siempre yo vivir Y que estuvieras conmigo por toda la eternidad Ahora que te he conocido a la orillita del mar Quiero besar tu boquita y tu cuerpo acariciar Y en tu hermosa cabellera me quisiera enredar Ven a mis brazos chiquitas, vamos a gozar del mar No quiero verte solita, yo te quiero acompañar Vamos a juntar con chiquitas y estrellitas y algo más Grabaremos nuestros nombres que nadie pueda borrar Entre estas rocas tan bellas que el agua va a acariciar Así estaremos juntos por toda la eternidad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!